Sede de incontables misterios y mitos, el Cerro Uritorco de Capilla del Monte permanece como uno de los sitios más enigmáticos de la provincia de Córdoba. Desde hace algunos años, se convirtió en un atractivo para muchas personas que buscan recorrer sus caminos y contemplar el paisaje serrano desde su mítica cumbre. Los Comechingones, sus primeros habitantes, interpretaron al Uritorco como una presencia sagrada dentro del paisaje de las sierras. Cerro Uritorco es la mayor altura de las sierras chicas, a 1949 metros sobre el nivel del mar. Cerro Uritorco Vive tu vida como si subieras a una montaña. De vez en cuando mira hacia tu alrededor y admira las cosas bellas en el camino. Sube despacio, firme y disfruta cada momento hasta llegar a la cumbre. Sube despacio, firme y disfruta cada momento hasta llegar a la cumbre. Sube despacio, firme y disfruta cada momento hasta llegar a la cumbre. ¡Gracias!